El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Movilidad y la Agencia Digital de Innovación Pública presentaron el mapa de rutas y ramales de transporte concesionado en el Valle de México. El titular de Semovic, Andrés Layu, compartió en su cuenta de Twitter la dirección electrónica para consultar dicho mapa. Apps de bicis y motopatines hacen su agosto ante desabasto en CDMX cualquiera que se haya dedicado al estudio y operación del transporte público en la Ciudad de México sabe que, el Santo Brial, de la movilidad es el mapa de rutas y ramales de transporte. Concesionado, hoy la arroba la agencia CDMX y arroba CDMX barra bajase móvil o hacemos público, escribió. Este mapa forma parte de la plataforma de gobierno abierto. Se puede consultar en el sitio datos.cdmx.gob.mx, en dicha liga se pueden consultar datos como las carpetas de investigación por homicidios presentados por cada calle de la capital mexicana. También está disponible la información referente al uso de suelo de la capital mexicana. CDMX en modelo educativo de la CDMX se fortalecerán las preparatorias.